La gente gritando Un bombo retumba si sabe que estamos ganando Se sabe que estamos luchando La redonda se mueve Y no creo que pare, hace maldades Nunca que corre la toque como alguien que sabe Como Arturo con sable Porque ando de aquí Como Arturo Vidal Porque ando de aquí No delendo a Román Porque ando de aquí Como Arturo Vidal Como Arturo Vidal Eludio no cualquiera 23 mil ponera Un bombo entre las redes Dando lo que quieren, ser lo que esperan Se acerca el fin de la primera rueda Y tras el empate frente a la granja Ahora el Rodelindo Román Comparte el primer lugar del Grupo B Con Talagante Un equipo que tiene mejor diferencia de gol Que los Guerreros del Huasco La verdad es que está todo muy Pero muy apretado Entre los primeros cuatro del Grupo B De la quinta categoría del fútbol chileno Vamos a ver también Qué fue lo que pasó con el lienzo De los fotocopias El lienzo oficial de Rodelindo Román Cómo se solucionará esta historia Vamos a conocer también La historia de Gonzalo Vázquez Pardo El chalín que es primo de Arturo Vidal Y que nos va a contar cosas del King Pero de su lado futbolístico Cómo es Arturo Vidal dentro de la cancha Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rodelindo Del Barrio al Mundo Ya casi se termina la primera rueda Y el rode va con todo Siguen invictos Pero comparten el liderato con Talagante Hoy día el entrenamiento es más corto La carga también es más baja Y después por un grupo vamos a terminar jugando Y otro grupo que no va a jugar Puede elongar, estirar y escuchar música ¿Qué cosa? ¿Qué dijo el león? Jacuzzi Vamos todavía no nos instalan Está en proyecto Está en proyecto ¿De qué se ríe? ¿No cree? Está en proyecto Putiño, dos fechas le tiraron Don Nicolás Díaz Tenemos virtualmente 27 Desde este primer tiempo Otro hombre en el piso El asistente León Marconi y cartulina roja Hay cartulina roja Putiño Hay tarjeta roja 27 minutos del primer tiempo Y se armó una toletola Ahí en el sector del terreno de juego Ay 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 Complicado lo que estamos viviendo acá en la San Gregorio Así es una jugada Es el número 16 Gerardo Putiño Entonces el hombre que recibe la tarjeta roja Agresión, ese fue el informe del señor árbitro Golpe de puño Golpe de puño Golpe de puño Que estén más atentos a esas situaciones Ya lo hablamos ayer Ya? Nada más que decir Sebas son todos tuyos Ya muchachos como dijo el profe Vamos a activar aquí Un saludo Sigue mirando Veid 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 Voy a ir haciendo la terapia, tratando de recuperar, ya un ratito voy a ver, así aceleramos un poquito más los procesos y no se hagan descargos, pero que sea de buena manera, cosa de estar bien y no volver a descargos. Ya muchachos, cuánto tienen ya para apagar el famoso lienzo, ya cuántos capítulos llevamos siguiendo esto, más largo que teleserie turca. Acima nos cagaron por la cara de bujón que te dieron, mira, un real, espera, no me vas a perder la cuenta bujón, tengo 20, aquí hay 29, tenemos la bajita, un euro, entonces tenemos 35 mil pesos, y el lienzo cuánto salía, una gambita, qué haces vos, seguir vendiendo vos, porque si nunca vais, pasáis en la iglesia, de dónde, shhh, y si hacemos uno más chico, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Te hablo como compañero, no como hermano, si el lugar va a tener la guada lista cuando comience el campeonato, si hacemos uno 5 por 2, una guada así, te digo algo, primero, no estás hablando mal, porque el campeonato ya empezó, bueno, cuando termine, bojón, no dijiste lo otro, no va, pero es que si ya lo, ya lo pedimos, si hay que hacer la plata, tienes que ir al estadio, no hay flujo, y vos pides plata en la iglesia, bojón, piensa bojón, qué queréis que piense, tenemos que hacerlo luego nomás, porque mañana, mañana hay que hacer, vender más llaveros, y ir a preguntar a patronato, y a ver si lo puedo hacer uno más chico, o lo demás, yo, ahora, aquí se ve que eres más fiel, sí, o, ¿y por qué vamos a hacer? por mañana, ah, con el otro equipo, bueno, con quien más, hagamos algo, juntamos la plata, y vemos que, que los podríamos traer, o que podríamos comprar allá, un lienzo más chico, o algo así, cachón, para allá, para patronato, sí, ya, vos te di la moneda, la recogí, tú, la recogí, la recogí, la recogí, la recogí, la recogí, la recogí, formado en Colo Colo, con un paso por el Bayer Leverkusen, parece una historia conocida, pero no, no es Arturo Vidal, hablamos de su primo Gonzalo Vázquez Chalín, que nos va a contar muchos detalles de la carrera del King, pero desde una mirada mucho más futbolera. Yo soy primo de Arturo, somos primo hermano, la mamá de él es hermana de mi mamá, entonces es el parentesco que tenemos. Nosotros tenemos una pasión en común que es el deporte. Yo inicié mis cadetes a los 11 años, de ahí jugué hasta los 19 en Colo Colo, debuté con Claudio Bori. Él no jugaba en Rodelindo, él jugaba en el otro club, en la Serena. Yo por parte de mi papá, yo soy del equipo de al lado, del rival del Serena, pero siempre jugábamos en contra. Yo jugaba de 10, y Arturo es un año mayor que yo. Arturo siempre jugó de donde lo pusieron. Siempre se destacó que él tenía mucho talento, tenía una capacidad que sobrepasaba la media en realidad. Desde chico se le notó. Si alguien puede decir que él después aprendió, obviamente se le agregaron cosas, pero él siempre tuvo el talento y la fuerza que tiene hoy en día. Más allá de quién es el mejor técnicamente, ya hay otros factores que, como dicen, no siempre el más talentoso llega. No quiero decir que yo soy más talentoso que él, no es así. Pero Arturo tiene otras cosas que tiene fuerza mental, tiene talento, tiene carisma, tiene espíritu de lucha, entonces es bueno para trabajar, entonces esas cosas pueden sobrepasar cualquier otro factor. Arturo ya estaba, ya estaba firme en el Bailover Cousin, ya estaba bien posicionado. Y yo ya había terminado mi proceso de cadete en Colo Colo. Entonces fui a jugar un año de unión que fue, y hablé con él para ver si me podía dar la oportunidad de llevarme a probar. Entonces me llevó una prueba que duró una semana, después de dos semanas, y al final que me hicieron un contrato por dos años. Estuvo unos años en el Bailover Cousin, cuando Arturo estuvo allá, también jugó en el interior del Bailover Cousin. Fue muy buena para la pelota, ya jugó por altos equipos. Íbamos en la misma casa, ahí pasaron anécdotas entretenidas, bonitas. Me acuerdo que salimos a comprar un Servicentro, una previa, y me acuerdo que íbamos cruzando, y por delante de nosotros pasó un BM, muy rápido, casi nos atropellamos. Y miramos a un turco que andaba, y que hay muchos turcos en Alemania, y como que nos miró feo. Y ahí nos pusimos a comprar en la caja con Arturo, y se nos para por el lado, así un turco chico que no tenía ni un frío. El Rocky le decíamos, como al Chalita más pintoso que todos nosotros, le gustaba ir al frente. Le decíamos al Rocky porque no soltaba a las minas de un rincón. Y se daba puñete y puñete para la vida. Y después volví a Chile, jugué un año en New Lensen, en Barnechea, jugué en La Pintana también. De ahí di otro salto y fui a jugar a Asia. Bueno, antes de ir a Asia, yo ya me había metido a estudiar acá, y estudié construcción un año. Entonces, estando en Asia, decidí que ya iba a terminar mi carrera de futbolista, y me dediqué a terminar mi carrera de construcción. Pienso que a muchos jugadores les cuesta que nos logran el éxito que tiene Arturo, que tiene Sánchez. Todos cuando chicos tenemos esa ilusión, pero la realidad es que no es así. Entonces, cambiar ese chico a un futbolista que ha jugado toda su vida, es muy complicado, pero siento que a mí no me costó mucho. No me costó. Lo que está haciendo Arturo con Rodelindo es muy importante porque él está motivando a los niños, le está dando una esperanza. Los niños en los barrios ven que lo único que, o sea, veamos la realidad de los barrios marginales, lo único que ven es tráfico, delincuencia, que el que roba más es el más choro, como se dice. Entonces, Arturo está siendo un ejemplo, y siendo que él debería preocuparse de su carrera nomás, como lo puede hacer cualquier persona, y olvidarse del resto. Pero él, como tuvo una infancia complicada, creo que se pone en el lugar y él les da esperanza a los niños. Y que se saquen esas cosas de la mente, que cómo están creciendo los niños ahora, que siempre quieren lo más fácil. Por ejemplo, pueden traficar, pueden robar, hacer esto, entonces eso es lo más fácil que se le ofrece a los niños. Y, en realidad, puede haber otra realidad. Puede haber otra realidad que es la que le está ofreciendo Arturo ahora y su equipo a todos los niños de las poblaciones marginales. Y al final, muchachos, los Fotocopia encargan el lienzo para apoyar al rode. Ojalá les quede lindo, cabros. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿bienes ustedes? ¿Se aguardan a nosotros? Sí, sí, me recuerdo. Proveniendo de Román. Sí. Fotocopia. ¿Quiénes se acuerdan y quiénes del agua? Del colo y del agua. Sí. He venido por el tema del lienzo. Ya vos dígame. Hicimos lo fácil. La chaucha y yo... Ah, tú soy el de la clapa. Sí. Ya, pasé para acá. Ahí está. Y... ¿Le falta, sí? Habían dos loquitas, pero ya no están. ¿Pero aquí le falta? Sí. ¿Le falta si le falta? Después me lo traen y lo cancelan. Sí, sí, sí. Siendo para el Arturo, está todo bien. Pero... Falta el diseño. ¿Trajiste el pendrive? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, yo tengo que hacer todo. ¿Lo puedes hacerlo tú? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se que no? ¿Que quiere como un...? ¿Que nos envían a ese correo? Ya. ¿Ya? Que ahí ese correo el... Que lleve más o menos el diseño como... Del col, así, bacán. No... Eso, como los de la humo, bonitos, así. Ah, ahí sí. Como... Como el que tiene la garra blanca, así. No, como el de la humo, así bonito. Para que se vea 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 bonito. O sea, lo hacemos mitad blanco con ellos y el otro así. ¡Ja, ja! Ya, pues por el Arturo yo le hago la coletiva. Bueno. Ya. Pero para la otra, como le digo, tienes que traerme la plata completa. Entonces, ¿le vamos a enviar la foto y estamos contactando? Sí, me la envía ese correo por favor. Ya. Muchas gracias. Primera vez que hago esto. Ya. A las otras me lo pagan completo. Ya. ¡Nos vemos! Muchas gracias. Hasta luego. Madre del Seba Guzmán y pareja del petrolero Cáceres. Hoy lleva a uno de sus cachorros a las prácticas de las inferiores del rode. Matías quiere ser como su hermano y jugar por el rode. Bien, ahí Matías. Pero hay que meter con todo. El año pasado que me estaban diciendo que si quería venir a entrenar. Yo no podía porque estaba entrenando en Audax. Y hasta que se dio la oportunidad y vine a entrenar a Rodelinda. Con el Tommy Mortadela jugamos. Una vez que otra le decíamos. Entrenamos juntos dos veces. Desde que llegué al rode hablamos. Nos llevamos bien. Es como un amigo. Ya vamos a hacer un calentamiento previo, chiquillos. Mientras llegan sus compañeros. Ya. El Mati, sí. Su reflejo es el Sebastián. El Seba es su espejo. No, yo siempre he seguido los pasos de mi hermano. Hasta cuando yo sea grande lo voy a seguir. Va a ser mi ejemplo de vida. Va a ser mi espejo, por así decirlo. El Mati es más de cabeza. El Sebastián es el juego lindo. Así como de enganche, de jugar. Toda la fe del mundo del Mati es súper organizado. Le gusta el tema del fútbol. Le sabe todo. Todo de fútbol. Le gusta ver las jugadas. Repetir cómo lo hizo, cómo se meten. Qué jugadas hicieron para llegar al gol. Yo creo que en tres o cuatro años más yo voy a estar ya en el primer equipo luchando el campeonato. Bueno, dale. Unas tres o cuatro. Tres o cuatro. Tres o cuatro. Dale, tres o cuatro. Eso es. Tres o cuatro. Tres o cuatro. Lo que más se asimila a mí en el fútbol que ocupa la cabeza fuerte es el Colocho. Es como debería ser el capitán. Ocupa la cabeza y siempre defiende al equipo. Lo apoya. Lo levanta como en el partido contra la Pintana. Lo levantó y hasta que se dio vuelta el partido y lo empataron a tres. Rodelindo Román para mí es una pasión. Dos décitos. Arriba. Eso es. Dale con la pura derecha. Con la pura derecha. Eso es. Una pasión que siento en el corazón. Rodelindo Román se fue llenando mi corazón de a poquito. Y yo creo que este año sí vamos a ascender a tercera. Los familiares son papá y mamá que ya no existen. Están en el cielo. Y yo y mi hermana de la mamá de los gemelos. Somos seis hermanas. Pero de mamá y papá somos dos. Que se ven acá. Yo dije al garzón a 16. Que el año pasado. Que fue en mayo. De ahí falleció el dueño. Bueno, etcétera. Que desempeca. Y aquí como llegué. Porque yo siempre peleaba con la gente de acá. Que siempre me venía a tirar. Y un día domingo. Un día sábado le dije. Oiga. El caballero tal. ¿Por cuál? Le dije. No venga a tirarme la batura acá. Yo siempre soy mi relación. Él es mi jefe. Lotito. Y este día de hoy. Ha sido muy buena persona. Él fue el que me dio esa pega. Que yo estoy haciendo ahora. Los fotocopios son mis sobrinos. Estoy muy contenta de lo que ellos lo están sucediendo. Que era su sueño. Ellos son su sueño del fútbol. La propaganda. Que el bombo. Que todo lo que ellos hacen. Feliz. Yo estoy feliz por eso. Incluso yo digo. Lo apoyo por eso. Estoy feliz. Claro. Lo que pasa es que. Afuera. Todo lo que yo hago afuera. Me llueve la letra. Porque yo vivía en un mundo encerrado. No acá. Incluso acá. Llegué acá. Y acá me ayudó alto. Realizarme con mi enfermedad. Estar entretenida. Barriando. O viendo la cancha. Como juegan los chiquillos. O haciendo cualquier cosa. Pero estoy ahí. Mi enfermedad se me ocurrió. Así que lo refiría más cuidado. Comía hielo. No me abrigaba bien. Vivía con mi almiduela inflamada. Quedado así. Y así fue aumentando mi enfermedad. Como hasta el día de hoy. Claro. Mi sueño era arreglar esta casa. Como toda dueña de casa. Ponerle baldosas. Por el tipo mi salud. Pero no puedo hacer eso. Nosotros llegamos acá. El año 2010. Al final ya. En agosto. Esto se cayó con el terremoto. Todo esto se cayó. Está ahí. No había muralla. Los vecinos acá hicieron esa media agua. Pero igual para mí. Está todo abierto. A mí no hay previsidad. A mí siempre me están mirando. No sé. Siempre me siento pesquilla. De lo abierto que está. Me gustaría cambiar todo eso. Que sea un cierre bonito. Sí. Nada más. Nada más. Debo hacer. Porque estos son árboles tan bonitos. Son Damasco. S&S. Sí. Buenos días. Señor Ilusión. Buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Gracias. Qué bueno. Señor Ilusión. Nosotros venimos de MTS. Y de Ferreterías Copulicán. De Sipa. Nos dijeron que tuvo un problema. Sí. ¿Algo ahí con un muro le pasó? Sí. Se me cayó con el terremoto. Hace tiempo. Y no lo he podido arreglar. Y tampoco lo arreglan los dueños. Adelante. ¿Es tu perrito? Sí. Adelante chiquillo. Esto es lo que se me cayó. Esto es lo que se me cayó. Todo esto. Está ahí está fondo. Chuta. ¿Cuánto se le cayó? Esto fue en el año 2010. A lo mejor antes, pero yo llegué al año 2010 acá. Para el terremoto. Para el terremoto. Para el terremoto. Vamos a pintar el muro. Nosotros le vamos a ayudar, señora Lucien. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, pues obvio. Gracias. Nosotros somos de Copulicán. Ya. Una ferretería antigua en la red de MTS. Y nos interesaría ayudar en su proyecto. Gracias. Te agradecía de eso. Me voy a quedar feliz. Entonces, ¿cómo corresponde? Para que le dure harto. Yo vengo de empresa Zipa. ¿Ya? Se lo queremos pintar del color que usted elija. Una pintura que va a hacer que este muro le dure para siempre. Gracias. Muchas gracias. ¿Le gustaría que pintáramos la fachada de su casa también? Para que le quede bonita para la calle también. Si es posible. Claro. Si tiene. Si tiene. Si tiene. Bien, pues. Está bonito. Va a quedar lindo. Gracias. Te juro que va a quedar lindo. Así que vamos a venir con algunas personas dentro de las próximas semanas aquí a sacar primero los escombros y después a montar esto. Muchas gracias. Así que yo. Mucho gusto y muchas gracias. No, de nada, pues. De nada, pues. Estamos en situación para el partido de mañana. Última fecha de esta primera fase. De pedir también a Nicho. Llevamos harto tiempo juntos. Así que para nosotros un honor, la verdad. De primero estar con una muy buena persona. Desearte lo mejor. Y que te vaya excelentemente bien, pues. Ahora. Si no te va bien, la puerta, no sé si aún no está tan abierta, pero... No vuelvas. No vuelvas. Igual es que Nicho aquí encuentra su casa y... Y ojalá que te vaya bien allá y te quede allá, pues. Así que... Desearte lo mejor. No sé si alguien le quiere decir algo. No. No. Ni... No. Si es caído oiereALmarte. Segundo realities. No es不ierta... Juntito... Juntito, juntito, juntos. ¡Suscríbete al canal! Una tradición que trajo el profe C.A. a Rodelindo, así de tirano. Todo el éxito del mundo. Cuídese, vaya a cumplir sus sueños por su hijo, por su esposa, por su padre, por usted. Y métale con todo allá, como usted. ¿Ya firmaste con Puma? ¿Ya firmaste con Puma? ¿Cómo lo hace este cuen? Gracias por todo. Gracias por todo, sí, pues. No voy a estar hablando. Gracias por todo. Lichot. Felipe. Aquí queremos entregarte un presente, mi hermanito. Un recuerdo para que te lleví de nosotros aquí. Muchas gracias, muchas gracias. De parte de nosotros y todo el plantel. ¿Estás casadito? No. ¿Qué tal máquina? Gracias, muchachos. Ya, bueno. Ya, vamos. Ya, ven, ya, ven. Ya, ven. Ya, ven. Gracias. Por ahí, ven. Tranquilo. ¿Viste el cariño? Todo se refleja después, viste la compañera. El Rode está en la punta. Segundo por diferencia de goles frente a Prisas del Maipo. Penúltimo en la tabla. Último partido de la primera ronda. Pero ojo con el rival, que estos equipos se mandan el partido del año y se la juegan el todo por el todo. Ayer no tuve tiempo y me acordé de que el día les dije allá en la cancha, como lo venimos antes, voy a aprovechar porque los chiquillos pagan a las 12. Pero si no los traigo siempre de casa, es costumbre. ¡Vamos, rubi! ¡Vamos, rubi! Vamos a darle el grito a los cabros. ¡Vamos, rubi! ¡Vamos, rubi! ¡Vamos, chiquillos! ¡Antes que llueva! ¡Antes que llueva! ¡ crystal! ¡Pr cuzons!!! ¡Vamos, Marqucía! ¡P exhibited! ¡Vamos, Marqués! ¡Jaranda! ¡Jaranda! Muy bien! Hoy día no estás con mamá. ¡ niin! ¿Cómo estás, abuelita? ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Es que anoche le puse... ¿Qué usted hace de la tabla? Yo tengo entendido, yo tengo entendido, a lo mejor estoy equivocado. Que Talacante debería estar acá por diferencia de gol. Sí, afirmativo, afirmativo. Sí, yo le dije por diferencia de gol, se lo le dije. Pero está bien, yo soy el que va a la tabla. Yo lo pongo al último. Oye, él si quiere poner lo lindo, aunque vaya al último, lo pone primero. Lo puedo poner primero, aunque tenga 10 puntos, lo pongo primero. Pero reglamentariamente debería estar la cantidad. Pero la idea es que son los 6 primeros los que tienen que llegar. Lo ideal, muchachos, es aprovechar el ancho y tener nosotros la pelota. Ellos también están acostumbrados a una cancha chiquitita. Espacio más grande, se la vamos a poner de un lado al otro. Vamos a encontrar seguramente espacio para profundizar con mayor claridad. Y después para defender, creo que el otro día con la granja, muchachos. Ustedes hicieron una muestra de que incluso con uno menos, ¿cierto? Con uno menos, una cancha difícil, poca luz. Cuando corrimos aquí, no ordenábamos. Bueno, defendimos bastante bien. Última fecha. Hacer la diferencia. Necesitamos ganar este partido. Somos nosotros locales, ¿cierto? Y tenemos que meterle con todo. No dar respiro. Entrar con todo de principio a fin. El otro día ha sido una muy buena práctica de fútbol. Los dos equipos. Entonces también, los que están afuera, están ahí, weón. Están ahí. Pendientes para poder dar una mano también. El otro día ha entrado muy bien los de afuera. Así que, atentos a meterle, ¿vale? Somos equipo. Vamos a meterle con todo. Y vamos a ganar este partido a terminar la primera fase. ¿Vale? Y recalcamos una cosa. Entramos 11 y salimos 11. Tres partidos consecutivos que venimos perdiendo un jugador porque deseas expulsar. Seamos inteligentes. ¿Vale? Nijo. ¿Por qué no te fuiste? Tuve un problema. ¿Qué problema? Con la... Con el tema de la visa y... Y no pude viajar. ¿Pero allá podés viajar, sí? Sí. Pero... Todavía no tengo la fecha. Ahora... Voy a tener que... Esperar una nueva fecha. ¿Pero que te da ahí seguro así? Sí. Hay que marcar diferencias, weón. Hay que marcar muchas diferencias, weón. Hay que marcar muchas diferencias, weón. Dale, dale. Concentrado, concentrado. Dale, que si confiamos nosotros vamos a ser bien, weón. Dale, dale. Con nuestra familia. Así que vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Están grabando, cierto, este reality que usted pudo apreciar el día jueves por las pantallas del CDF. Perfecto. Y ya están todos invitados. Y también este invitado Malwe. Esta fue intensiva. Tal vez el carro del diestro va buscando a Malwe. Demasiado largo. Se perdió la espérico. Se perdió la espérico. Cuando quería. Encontró a Romero. ¡Vio que dé la vuelta! Apóyalo, apóyalo. Sí, dale. Dale, Dani. Hay espacio. Sigue Malwe. Tiene posición de la espérico. Se viene Malwe. Lo quería cortar. Va a pasar Malwe. Va a insistir. Va a buscar. Y cuando salía Camilo Rubio inteligentemente. Toma el medio, Bocha. Toma el medio. Háblale que puede girar. No está el Rome. No está el Rome. ¡Vuelta! Ahí está Michael. Ahí está Michael. Y va buscando. Rodriendo Romana. Fírmate que está Michael González. Se pasó uno, dos. Mierda Romana. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 El Rode lindo Romana. Marcioso, solitario, fantástico, maravilloso. Michael González con esa zurda predileta. Para sacarse a uno, para sacarse a otro. Lo gana ya el Rode por un gola cero. Juega seguro. Juega bien. Y adelante, tiene espacio. Dale, conduce, conduce, dale. Aprovecha la conducción. Uno, dos y el paso para Malwe. Filtrado, va apareciendo Malwe. Sigue Malwe, puede sacar el centro Reclamaban una mano y es penal Y es penal, y es penal Don Claudio Penal que favorece a Rodelindo Román en 23 minutos y medio De este primer tiempo Es Daniel Malwe Frente a Camilo Rubio El uno contra uno, el matar o morir Tenemos 24 minutos y medio De este primer tiempo se prepara Malwe Indicación del principal descotejo, va a venir el remate ¡Y el gol! ¡Gol! De Daniel Malwe Mediante lanzamiento penal La colocó en el sector superior izquierdo De la portería de Camilo Rubio Y se fue a la dirección contraria Decretando el 2 a 0 en el partido Lo gana Rodelindo Román No es el capitán Daniel Malwe Afirmate que se vio Francisco Román, ahí está Román Sigue Román, se quedó mucho con la pelota Le cometieron en fracción Dice el principal descotejo Y habrá tiro libre peligroso Que favorece a Brisas del Maipo ¡Ey! ¿Cómo haces, Pao? ¡Un poco arriba! ¡Ey! ¡Faltamos juntos! La vuelta es como carrilero Cuando la tenemos, eres puntero ¡No! ¡Una, seis, listo! ¡Comito de remate! ¡De Franco Jaime! ¡La despiaron con lo justo! ¡Con lo justo! ¡Se para Dani! ¡Se para Dani! ¡Se para Dani! ¡Dani! ¡Acá! ¡Sube! Y es para donde va el balón Buscando Daniel Malwe El despeje es a medio Por parte de Brisas del Maipo Van encontrando a Daniel Malwe ¡Sogó! ¡Ramate cruzado! ¡Oh! ¡Uy! ¡Era buenísimo! ¡Ahí está! ¡Ramos! Para el empalme Con pie a la diestra Al corazón del área Para allá va la esférica Cabezazo ¡Elegriado! Y ya va despejando Brisas del Maipo A media no puede sacar El balón de su área Va insistiendo Va brindando Carlos Cofrey Quería sacar la esférica Y había infracción Una vez más Dice El principal desconejo Y será tiro libre Que favorece al Rode ¡Ay! ¡Ya! Esto puede ser Grito de gol Se prepara Ramos ¡Ya está! Se prepara ¡Vamos! ¡Ah! ¡La barrera! ¡Vamos a la pelota! ¡Sube! Cuando ya no hay más Brazos al cielo Brazos al centro Termina El primer tiempo Aquí en el estadio municipal De San Ramón Le está ganando Rode Lindo Román Importó con el 0 Con anotación De Michael González A los 10 Y a los 25 Daniel Malweb Vía lanzamiento penal El vieja El vieja El vieja Le pegó mal al bombo La vieja Le pegó mal al bombo Y hay que comprar Una llave corona Sí Una llave corona Para arreglarlo Porque está suelto Pero no está Entonces el que Seguir cuesta el plato ¿No? Claro Si hay que Cuesta el plato Reyes de barrio Toda mi vida he estado en el fútbol Jugué en palestino Arica y Ñubulense Y nada Por apoyar Y esperar que a Arturo Y a la fundación Le vaya muy bien Está el lado bueno Y el lado malo Y nosotros Le vamos a traspasar Que este es el lado bueno El respeto La responsabilidad Que vayan a pasarlo bien Porque también vayan a aprender Que esas dos cosas Vayan juntas Pasarlo bien Y que aprendan Esa es la idea Responsabilidad Sí, pues obviamente 500 ¿Pero dos yaeros y los yokis no? No, los traemos yokis Este lo puede entregar Ya, pues Ya, pues Esa hay que mandarnos expo Y ustedes los venden Ahora, si hacemos yokis y aero ¿Valen 500? 500 ¿Qué van a hacer con los millones? Hacer el bombo ¡El bombo! El bombo está en el club ahora ¿Y a dónde se arregla? Ahí sigue, no sé El contacto, no sé Por Facebook 10.500 No, pues averiguemos ¿10.500? Yo le voy a buscar Y luego ya ¡Último cómputo! ¡10.500! ¡Un aplauso! No queda ni uno No queda ni uno Bueno A la próxima A la próxima Y los vamos a subir a Lucas ¡A Lucas! ¿Ve? Así salen los negocios Le vendimos un gorro Comienza En segundo tiempo El balón ya está dispuesto En el terreno de juego ¡Ey! ¡Ey! ¡La marca! ¡Ey! ¡Michael! ¡Michael! ¡Marcamos al hombre! ¡No mueve a cabecear solo! ¡Dale! ¡Hay que hablar! ¡Dale! ¡Bolazo! 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 ¡Golazo! ¡Golyzado! ¡Golazo! que venía desde el sector diestro, le quedó mansa, chanchita, para que con la zurda, quien otro, Michael González con la 7 en su espalda, diga que el partido se pone 3 a 0 acá en el Estadio Municipal de San Ramón, está ganando Rodelindo Román, por 3 con el 0 en 7 minutos y medio de este segundo tiempo. Rodelindo Román, 2 con el 0 en 7 minutos. ¡Elevado! Se prepara el chino Felipe Lichon para hacer ingreso al terreno de juego, va a salir Carrasco. Balón que le pertenece a Rodelindo Román, ya lo jugaron en cortito, lo va a hacer Endor Román, bicicleta, va a insistir, va a buscar pase largo, se muestra un hombre solo, este es Urzúa, ¡Saga el remate! ¡El balón queda suelto por un lado, para el otro remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Apareció solo, Ramos! ¡Gol! ¡Bien, Chafavi! ¡Bien, Dani! Contuvo Camilo Rubio, el balón queda suelto y nuevamente Ramos, que dice que el marcador es 4-0 acá en el Estadio Municipal de San Ramón, lo gana, lo gana Rodelindo Román por 4 goles a 0 frente a Brisas del Maipo. Y puede ser proyección por parte de Vilches en el escuadre de Brisas del Maipo, ahí está Vilches, cuando hay infracción, penal lo buscaba Brisas del Maipo, con un cambio para un lado, para el otro, le cometió una infracción a Carlos Cofré y habrá cartulina amarilla para José, el Pepe Castillo. Amarilla, ¿quién era, José? No te creo, güey. Cuatro planchazos acá, sin tarjeta y allá le saca la pelota y ahí es penal. Se prepara Franco Jaime, ahí está Pepe Castillo, le pegó y es gol. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Se prepara para empalmar con pierna a diestra, 49 y medio de este segundo tiempo. A directo a portería, rebote y asiento. Instintivamente Camilo Rubio contiene la pelota, ¿cuándo? Ya no hay más, brazos al cielo, brazos al centro. ¡Termina el partido acá en el Estadio Municipal de San Ramón! Lo gana Rodelindo Román por cuatro goles a uno frente a Brisas del Maipo. Teníamos que hacer más de cuatro para quedar punteros para pasar a Atalagante, pero no importa, seguimos punteros, yo creo. Por diferencia de goles, lo mejor está puntero a Atalagante, pero nada. Ahora la segunda rueda empieza la otra semana y seguir con todo en este campeonato, que es largo. El gol es para mi hija, que la amo mucho. Este viernes es una semana complicada para mí, porque tenía todo planeado. El viaje, dejé mi departamento, junto a mi familia, tuve que irme donde mi madre, pero así son las cosas, a veces te da sorpresa en la vida. Y bueno, lo que Dios quiera, vamos a enfrentar la semana con la mejor disposición, como siempre. Ser capitán me demostró la confianza de los profesores. Es importante ser capitán de Robelindo y que mis compañeros igual están de acuerdo, entonces eso me llena más. ¿Este es el primer partido que vengo? Ah, ¿por qué? Así que nada, estamos felices, nos llevamos muy bien y... ¿Qué hacemos? No, no, no. Acaban. No, no, no. La verdad, la verdad no hemos formalizado nada, pero como te digo, nos llevamos demasiado bien, nos estamos conociendo bien a fondo, así que nada, vamos a seguir en la misma y... Bueno, este es el momento, hermano. No, vamos a seguir. Este es el momento. Este es el momento. El cámara está bien grabado, instalado. No, no, no. No hay momento. No hay momento, no hay que forzar nada. Más privado, más privado. Dejamos todos los puntos en casa como era lo que esperábamos a principios de inicio del torneo. Tres empates de visita que tuvimos con un equipo fuerte, que ahora la segunda rueda obviamente ya conocemos a todos los equipos, conocemos a los jugadores, entonces ya podemos estudiar de mejor manera a nuestro rival, así que bien. En lo personal, contento porque empezamos de menos a más. La primera rueda de esta fase del campeonato y ahora faltan las vueltas, así que estamos bien encaminados, estamos contentos porque estamos en la parte alta, lejos del séptimo, porque pensamos que el objetivo es estar dentro de los seis y estamos tranquilos a la posición que estamos. Otra vez líderes y cada vez más cerca del anhelado sueño del King. Rodelindo Román goleó a brisas y termina la primera rueda en el primer lugar de la tabla, pero ahora viene la segunda ronda y un rival muy difícil como la Pintana Unida que le puso muchos problemas en el primer partido del torneo al Rodelindo Román. Todo es felicidad, buenas sensaciones, pero llega la hora de balances y también de conclusiones y lo vamos a ver en el próximo capítulo de Rodelindo del Barrio al Mundo.